en este caso yo traje una imagen de un búho, ustedes pueden trabajar con la imagen que quieran vamos a hacer que se mueva, con botón derecho vamos al visor y ahora vamos a programarlo, entonces vamos a la parte de pruebas y elegimos vamos a preguntar por la dirección del búho, la dirección sale de 0 así que vamos a ponerle si es menor a 0, que queremos que haga que se mueva para un lado si es positivo y se mueva para el otro si es negativo para eso entonces tenemos la opción de gira entonces podemos dejarlo en 5 y el otro debería estar en números negativos, o sea menos 5 lo probamos, tocamos en normal y ahí lo vemos ahí lo podemos ir latiendo y empieza a girar ahora lo que queremos es que se mueva una parte de una imagen no la imagen completa, vamos a provisiones y con la herramienta lazo vamos a poder seleccionar ese sector entonces vamos despacito seleccionando que queremos que se mueva yo quiero que se mueva la cabeza, así que voy a seleccionar por acá cada uno podrá luego hacerlo como le guste la cuestión es que tiene que terminar donde empezó muy bien, ahí tengo mi recorte yo lo voy a superponer para que no se note que son dos imágenes ahí está, en la misma posición y ahora voy a programar esta parte la que acabo recién de recortar voy al visor y lo mismo, voy a armar una prueba voy a correr un poco más la prueba me va a preguntar por la dirección muy bien y ahora vamos a hacer que gire como hicimos recién entonces gira en positivo y si no, que gire en negativo si yo quiero que gire un poco más lento lo puedo poner en 3, en 2 ambos igual entonces en 2, ambos de esta forma vamos a probar que gira solamente la cabeza entonces en realidad da la sensación de que se mueve la cabeza entonces en realidad ya no le daba y ya no le daba Gracias.